Prendí la radio como en un ritual Pagano, misterioso y futbolero Mi nombre es Carlos Bilardo Para Bolívar Céspedes un fuerte abrazo A toda la gente que nos escucha Y bueno, ojalá pronto estemos con ustedes Entró mi cuadro, hoy salió a matar Explota el mundo y yo me muero Por la galena nos escucho entrar Que me reviente el corazón Estoy ahí Me llamo Román Riquelme, nací el 24 de junio del 78 En Buenos Aires, juego de número 5 en argentino Y mi sueño es jugar en la selección argentina Remonto en cada gol una cometa Momento a hablar de deportes Esta apertura que lo salió a Bilardo, a Bolívar Céspedes Y después un juvenil Riquelme Habla de su sueño Que no sé si lo cumplió Bolívar, ¿no? Los cumplió y en demasía, ¿no es cierto? Porque hay algunas cualidades importantes en Román Uno lo gran jugador que es Pero el otro lo gran ganador que es Porque Riquelme es parte de la historia De la mejor historia de Boca Por lo menos lo que yo he vivido los últimos 60 años Indudablemente fue el jugador más importante de Boca Y también algún aspecto no reconocido de Riquelme Participó en los títulos más importantes de la selección argentina En la historia reciente, sin duda que sí, ¿no? De su actuación, ¿no es cierto? Porque ganó el Mundial Juvenil de Malasia Y ganó los Juegos Olímpicos de Beijing O sea que realmente participó en los acontecimientos más importantes Triunfales de la selección argentina de los últimos 20 años Del 90 para acá Sí, tú decías que en el 97, en Malasia Todavía Argentina en juvenil no se había acostumbrado a ganar tanto Que empieza a ganar Después de ahí sí, muy seguido Pero hasta ese momento, hasta el 97, no ganaba tan seguido Como se ha acostumbrado a ganar después Fue el segundo Mundial Juvenil que ganó Y obviamente en eso tuvo mucho mérito la era Pekerman ¿No es cierto? Que fue un técnico que realmente potenció el fútbol de juvenil de la Argentina Y hoy gran parte de la camada de grandes jugadores Que después triunfaron en Europa Fue originario de la época de Pekerman Y otro dato también para tener en cuenta Pekerman y Román salieron de la misma escuela La escuela de Argentinos Juniors Bien, ahí ese surgimiento de ambos De ambos Enrique Elme es juvenil de Argentinos Juniors Aunque estrapasaba a Boca, creo Sin jugar en primera en Argentina Exactamente Boca cuando gana Macri las elecciones Potencia inferiores Quiere Boca cambiar el rol que en ese momento tenía la institución De ser absolutamente compradora Para tratar de fomentar sus propios juveniles Y creo que eso fue lo más importante que hizo Macri en Boca Que realmente los potenció Y trae al máximo, en ese momento exponente de juventudes Que era Jorge Fernando Grifa Que había dirigido a Newells con toda la camada de jugadores que triunfaron Y en sus primeros años Como para acelerar el proceso de inferiores Boca contrata a jugadores inferiores de otros equipos Que Grifa los conocía a través de dirigir las inferiores de Newells Entre otros viene Neri Cardoso que jugaba en Newells Nico Burdizo que también jugaba en Newells Y algunos otros jugadores que no triunfaron y que Boca compró Y entre esos que compró, compró un lote de Argentinos Juniors Boca De seis jugadores de Argentinos Juniors Que eran Rodó, que no llegó a jugar en primera Marinelli, un enganche que jugó en Italia Y que hoy está jugando en Perú, jugó a la Copa Libertadores Manuel Ruiz, que era muy amigo de Riquelme Súchar, César Lapaglia Que era la estrella de ese lote El crack era él, era Lapaglia Y el enganche, porque ahí en el tema que habló Riquelme Él jugaba de número cinco No era enganche de Riquelme, era número cinco, ¿no es cierto? Y otro jugador que también triunfó muchísimo Y que hoy está triunfando en Europa y jugó en la selección Que es Coloccini Y entre ellos también vino Román a jugar a Boca Y bueno, a partir de ahí empieza una trayectoria meteórica Y una trayectoria que realmente es sinónimo de triunfo ¿El técnico de Boca en ese momento, quién era, Bilardo? Bilardo lo pone en primera en el 96 en un partido contra Unión Y Boca gana dos a cero Y ahí se produce el debut de Riquelme en Boca Pero realmente después, bueno, en ese mismo año Juega el Sudamericano Juvenil El Campeonato de Esperanza de Toulon Y también los Juegos de Malasia Que Argentina sale campeón y con una generación también brillante Sí, brutal Jugaba Samuel, creo Samuel, el Poroto Cubero que hoy está jugando en Vélez Aymar Cambiazo Bueno, jugadores que realmente Y le gana a Uruguay la final Le gana a Uruguay que tenía también jugadores importantes como Celayeta Nico Oliveira Nico Oliveira, un central que murió, Perea También jugaba Regueiro, el que juega en Lanús actualmente En esa circunción de Uruguay Y bueno, pero después en un quiebre de Riquelme Se produce en un partido Boca jugaba contra River, en la cancha de River Que es el último partido de Maradona Que Boca va perdiendo uno a cero Que Maradona realmente ya no estaba Ya no era el Diego Y entró en el segundo tiempo Riquelme Y Boca ganó 2 a 1, ¿no es cierto? Ahí ya fue un acto consagratorio Un acto consagratorio Y bueno, la gran época de Riquelme en Boca Empieza con Bianchi, ¿no es cierto? Cuando viene Bianchi a Boca Empieza el triunfo de Riquelme En la época de Bianchi Cuando viene Bianchi Se va Canigia Se va Maradona Se van muchos jugadores consagrados Se termina en el momento El cabarete que ha hecho la torre, ¿no? Sí, grandes jugadores Indudablemente más allá de los problemas Que en ese momento hayan tenido De convivencia O de lo que sea Y Bianchi apuesta a jugadores Que ya estaban en Boca Y que no eran discutidos Caso del Mellizo Caso de Palermo Y fundamentalmente la insignia de ese Boca Que fue Romano ¿Eran discutidos en ese momento? No eran consagrados Y digamos Estaba Canigia Estaba Maradona No era fácil hacerse Un lugar ahí Estaba el Diego La Torre Un equipo de estrellas No olvidemos que Macri compró estrellas Cuando vino a Boca Y tanto el Mellizo Como Palermo Eran grandes jugadores Pero de equipos chicos Estudiantes de gimnasia Y Romano Era un proyecto interesante Pero de inferiores Y Bianchi se jugó con ellos Y le dio absoluta confianza Y a partir de ahí Una época brillante para Boca ¿No es cierto? Ganó los dos torneos Fin del 98 Y al principio del 99 Ganó los dos campeonatos Nacionales Consecutivos Los dos campeonatos consecutivos Y a partir del 2000 Viene un sinónimo Noche de Libertadores Noche de Boca Y Noche de Romano Es así Sin duda El siglo XXI Es todo de Boca A nivel internacional Y en la Copa de Libertadores Mucho más aún Es el más ganador Bolívar Te invito a escuchar Un audio Porque yo recuerdo En mi tierna infancia Ver a Román Gambeteando con la pelota Y llevándole atada al pie Y hay un caño Que le hace a Yepes En una jugada Que es espectacular Te invito A escuchar el relato Creo que es el aujo De este super clásico En que Román Pobre le hizo De todo a River Por así aparecía Marcián La pelota La tiene Román El que marca es Yepes Que bien la hizo Román Por Dios Este es Román Sigue Román Lucha Román La tiene atada Román Señoras y señores Con ustedes Román Sigue Román Se va a la pelota Y lo aplauden a Román Yo siempre Siempre que me preguntan Sobre esa jugada Siempre digo De que Tiene más mérito Yepes que yo Un clásico Ir 3 a 0 Y una jugada de esa manera Yo creo que cualquier Jugador de fútbol Le hubiese pegado una patada Y él me ha seguido Hasta el corno Y no No ha hecho nada Eso es mucho más de Más de hombre Que haber tirado un caño En ese partido Bolívar En este audio Vemos además De gran jugador Otra vertiente La personalidad De Riquelme Y cómo declara Normalmente Y creo que las declaraciones De Román Hablan Lo que es como persona Como lo ha Lo ha hecho En otras oportunidades De su vida Nunca Uno le escucha A Riquelme Hablar mal de alguien Mofarse de alguien Reírse de alguien Sacar chapa Dice que dice Que dice que está Que dice que está a la altura Para interactuar Con Bolívar No sé Habrá que probarlo Hola Sí, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Yo soy de Ciudad Evita Soy Tito Luna Bien Y lo quiero saludar Porque Riquelme Claro El periodismo La gente A veces critica Su forma lenta Que tiene de jugar Pero es muy rápido Mentalmente Es lento físicamente Pero es muy rápido Mentalmente Yo lo Yo hoy Si yo fuera técnico Hoy A ver Qué opina El señor Bolívar Porque el fútbol Cambia Cambia mucho Y los físicos También Yo hoy Lo pondría A Riquelme De número 5 Paradito Delante De la niña de 4 Yo sé Que él no tiene No traba Ni marca Ni quita Él no traba Pero Por la pegada Que tiene Y el panorama Que tiene Porque Creo que es el jugador Argentino Que mejor panorama Tiene Le aportaría Paradito Delante De la niña De 4 Entonces Él jugaría De 5 Su equipo Boca Ganaría Un enganche Con más llegada Al arco rival Y él sería rápido Por la pegada Que tiene Y por el panorama Que tiene Bueno Tito A ver Queda clara La pregunta A ver Bolívar ¿Cuál es tu opinión Sobre lo que El oyente plantea? Y Tito Habla de Volver a Riquelme De cuando empezó Porque Riquelme Empezó jugando En esa posición ¿No es cierto? Pero creo que acá Hay algunas cosas Que no coincido Con Tito Más allá De que aprecio Sus conceptos Futboleros Riquelme no es lento Riquelme es rápido Por ahí no tiene Explosión Pero si vos Lo ves en la cancha Riquelme Tiene mucho recorrido Y cuando está en carrera Y cuando está en carrera En los últimos partidos Ha desbordado O sea que No es un jugador Lento Lo que pasa Es que Tiene mucho más Rápida La cabeza Que los pies Indudablemente Cerca del área Es un jugador Es un jugador Determinante Es un jugador Desequilibrante Y está donde duele Y de que no tiene Muchas llegadas Si uno observa Primero creo que En este campeonato Es uno de los goleadores De boca Y segundo Si observamos Los tiros al arco O las llegadas Al arco Debe ser por lejos El jugador de boca Que más llega Al arco contrario Me parece Que Riquelme Es sinónimo de fútbol Y el sinónimo de fútbol Es el enganche ¿No es cierto? Que es el jugador Que le maneja Los tiempos Al equipo Y es el jugador Este Que lo conduce Si, si, si Y después Otras cosas Que no coincidió Más allá De Ratín Y de Angelito Rojas Que han sido Ídolos de boca Digamos que Lo que ha hecho Román No lo ha hecho nadie En boca Porque Román Lo ha demostrado En la cancha de boca Lo ha demostrado Jugando la copa Libertadores En países Bastante difíciles Para nosotros Caso Brasil Donde estudió La gran noche De Román Contra el Palmeiras Fue brutal Esa No es cierto Que prácticamente Le ganó A todo boca Pero ganó por penales Prácticamente Absolutamente solo Puso la pelota Puso la cola Y se le quedó Los 80 minutos Y una noche Emblemática En Tokio Contra la Madrid Contra los galácticos Contra los galácticos Del Real Madrid Que Boca Se puso 2 a 0 Con 2 goles De Palermo El segundo Pero después Se quedó con la pelota Todo el partido No es cierto O sea que Riquelme Más allá De sus grandes Dotes de jugador Ha demostrado Que ha jugado mejor Los partidos Más difíciles Los partidos Más necesarios Por eso yo creo Yo no puedo hablar De Cherro De Lazatti Y todos esos Que no los vi Pero de los que Vi no hay ninguna duda Que Riquelme Fue el máximo Jugador de Boca De los últimos 60 años Tanto sea Por cualidades técnicas Como también Por cualidades De líder ¿No es cierto? Porque ha sido un líder Siempre Ha llevado a Boca Adelante Aún en la época Que había empezado Y que convivía Con pesos pesados ¿No? Con Maradona Con Maradona Con Canigia Con La Torre Con Marzico Y después Cuando empezó Con algunos nenes Como eran el patrón Como eran Chicho Serna Como eran Ibarra Jugadores Mellizos también Mellizos Y Palermo Jugadores de mucha Mucha personalidad No Tito Disculpadme que no coincida Pero bueno Creo que es importante Que uno plantee Su posición Porque a partir de ahí Todos llegamos A la conclusión De que lo más grande Que hay Es Romal Que jugador de Boca ¿No? Y yo creo que ahora Hace un gol más Y es el máximo Gol de Boca En Copas ¿No? Sí señor Está en cabeza La nómina Con Palermo Con Palermo Con un golcito más Ese es el máximo Y yo me acuerdo Cuando vino Ese grupo De muchachos De Argentinos Junior Que En los que se confiaban más Eran La Paglia En Leche La Paglia Y en Y en el otro muchachito Ruiz Es Sucha Ruiz Exacto Que se los tenía como Bueno Que van a llegar a primera Que van a ser ídolo Y La Paglia tuvo mucha mala suerte De muchas lesiones Sí, sí Fue muy perseguido Por las lesiones El Leche Fue perseguido Bueno Y explotó Román ¿No? Que hoy es ídolo Total No, no Yo creo que Son pocos los jugadores Que tienen Una cancha Dentro de la cabeza ¿No? Y ojos en la espalda Como la pelota Que pone el otro día Contra En Chile Que le pone a Moche Eso es algo Que es un don Que se lleva ya Bueno Y coincido en mucho Bueno Tito La verdad Tomas las gracias Por haber llamado Disentir Es el eje Para poder Invitarlo A que venga Bueno Queda siempre invitado El viernes El próximo viernes Listo Un otro El otro En quince días Te invitamos Entonces Para hablar de fútbol Acá Un mano a mano Entre Bolívar Y Tito Luna De Ciudad de Vita Concurrimos Concurrimos Siempre los escucho Un abrazo grande Un beso grande a todos Y el programa Está muy lindo Bueno Muchas gracias Un beso Gracias Bolívar Luego de las interesantes Conjeturas O apreciaciones De Tito Luna Seguimos con la columna Aunque es verdad Lo que ha dicho De que muchas veces Los enganches Cuando pasan los años Van pasando un poquito Más para atrás En la cancha Yo me acuerdo De los termateos Por ejemplo No seguro Pero hoy Román Está todavía Físicamente En condiciones De jugar de enganche Porque si Vos observás Los partidos De este año Riquelme está llegando Muy seguido Al área contraria Todavía creo que no está Para hacer ese retroceso No, no Obviamente con el tiempo Seguramente que sí Pero hoy Román Es determinante En los últimos metros Sin dudas Y cuando llega al área Es diferente Pisa el área Y tiemblan todos Bolívar Te invito a escuchar Otro audio De Riquelme Si, esto es algo Que creo que es otra De las cosas importantes De Román Plantarse ante el poder ¿No es cierto? Sin duda Él tiene una polémica Muy grande con Macri Porque Macri Lo quería transferir De cualquier forma Él quería quedarse en boca Inclusive la personalidad De Riquelme Le adelanta Una suma importante De plata Para que se vaya Del barrio Donde vivía Román Y Román Se compra una casa Enfrente del barrio Donde vivía O siempre Se quedó Con sus orígenes Con sus afectos Con sus amigos Con sus raíces Que eso lo emparenta Con Maradona Con Housemar Y con otros grandes Hijos del fútbol argentino Y bueno Ahí en ese audio Él le contesta A un tipo muy poderoso De la Argentina Como contesta A los grandes jugadores En la cancha Bueno, lo escuchamos entonces Señoras y señores Llegará el derechazo Del Torero Allí va el Torero Salva a Costanzo El Torero ¡Gol! ¡Gol! De Boca 26-30 Lo hizo el Torero Juan Román ¡Riquelme! Boca 2 Y Riquelme Que de esta manera Convierte junto a... ¿Y a dónde lo fue a gritar? ¿Y de qué manera lo fue a gritar? Porque no permitió Que ningún compañero Lo abrazara Se plantó Con las dos manos En los oídos Mirando para el palco oficial ¿Cuánto tendrá que ver Con la transferencia? Con el contrato Con el pase a Barcelona ¿Por qué gritaste el gol De la manera? ¿A quién pedía? Por nada en especial Solamente que a mi hija Le gusta tu posición Bien Escuchamos a un irónico Riquelme A lo último Bueno Bolívar Irónico e inteligente Riquelme Sí Sin duda Pero también es verdad Lo que tú dices Esto está muy emparentado Con la personalidad De él Y algo que hay simpático La gente que Se para frente al poder Porque sería muy cómodo Para ellos Para Maradona Para Riquelme Ser parte Del estable Del poder Pero no Están en contra Y eso también Los hace más grandes Y más queridos Los demás ídolos Vos tenés el caso Hoy Y digamos Hoy no tanto Pero hasta hace un año Tevez era más querido Que Messi Exacto ¿Por qué? Porque Tevez La gente lo ve más de pueblo ¿No es cierto? Más allá de que Messi Obviamente como jugador No tiene ni punto de comparación Pero la gente A Tevez Lo sentía como Como parte de uno Y bueno Yo creo que Román, Maradona El loco Hoxman en su momento Más allá de esos Cualidades técnicas Este Tenían esas cualidades Espirituales De ser parte del pueblo Claro Bolívar Él se va De Boca Pasa al Barcelona Pasa al Barcelona Después De esa noche mágica Contra Real Contra Real En Tokio En Tokio Que Boca pagó Como dicen los burreros 200 pesos Porque qué chance Roberto Carlos Figo Raúl Ronaldo Todos Todas las estrellas Todas las estrellas Y Boca Bueno Y va al Barcelona Y no le toca La mejor época Del Barcelona No le toca La mejor época De Barcelona Primero porque estaba Lucho Vangal Que era el técnico Y que no lo quería Que aparte se lo hizo saber Cuando llegaba Que no lo quería Y también fue una época De transición Del Barcelona Que no andaba Y creo que la única etapa De que no solamente No se pudo potenciar Él Sino Román No hizo lo más importante Que tiene Más allá de lo gran jugador Que es potenciar al equipo Riquelme potencia Todos los equipos Que lo integró Y de ahí va A un oscuro Equipo de provincias Que es Una ciudad Que creo que tiene 30.000 habitantes Para darte una idea Una ciudad De la República Argentina Que tiene 30.000 habitantes Debe ser Suipacha Una ciudad Muy pequeña Va a integrar El equipo de esa ciudad Que inclusive Geográficamente Es una zona Un suburbio De Valencia Es una ciudad Que tiene vida propia Y bueno Con Román Cambió todo Tuvo vida propia El Villarreal Hizo campañas Espectaculares Llegó a la Champions Ganó la Intertoto Y todos recordamos Que lo llevó A la final Con el Arsenal A la semifinal Con el Arsenal Siendo Barcelona Villarreal Un equipo de barrio Sin duda De pueblo Un barrio Que se yo Matanza Tiene 2 millones Habitantes Villarreal Tiene 40.000 Para tener Cuantas dimensiones De donde lo llevó Y lo llevó A los más grandes De la historia Y bueno Ahí tiene una polémica Con Pellegrini No vuelve De unas vacaciones A tiempos Y una demostración De poder Pellegrini Que era famoso Gracias a Román Lo borra Sin duda Hay otra cosa Lo borra del equipo Tú dices potenciar A los compañeros Lo que potenció Riquelme A Forlán Fue impresionante En ese Villarreal Forlán Es quizás El Forlán De hoy Gracias a los pases Que Riquelme De las habilitaciones De Riquelme El crecimiento Tanto Bianchi Tanto Bianchi Y la etapa A uno Y ganó Y ganó Por ese gol De Román Y ese día Fue Román Contra Vélez Creo que fue En la derrota Una de las noches Más brillantes De Román En el equipo De Boca Claro O sea Es una persona La verdad que está asignada Por el éxito Como tú Muy bien Decías Y vuelve De préstamo Gana la copa solo Y después Vuelve a España Vuelve a España Vuelve a estar sin jugar Vuelve a estar colgado Por eso se pierde No puede jugar La copa intercontinental Que Boca Pierde ese año No puede integrar El plantel Y este Lo dirigía ruso Y Basile Lo convoca A la selección Estando 5 o 6 meses Sin jugar Y también Riquelme Hizo actuaciones brillantes Tanto en el sudamericano Como después En la primera parte De la asilminatoria Y después vuelve La segunda etapa La última etapa De la historia de Boca Que está asignada Por el triunfo Pero también Algunos problemas Que tiene Román Fundamentalmente Román Un jugador Que nunca había faltado Nunca había faltado Está asignado Por las lesiones Tiene unas cuantas lesiones Pese a ello Se da el lujo De ganar dos campeonatos Con Boca Pese a ese Momento difícil Una recopa sudamericana Y también Ganar los Juegos Olímpicos De Pekín Aún en el momento Que Román Es denostado Es perseguido Por la fatalidad Y es perseguido Por el periodismo Y es perseguido Por muchos dirigentes Porque no nos olvidemos Que hoy son todos Romanistas Pero hace un año y medio Cuando le tenían Que robar Renovar el contrato Era una polémica Tremenda Bueno, el actual presidente Renunció Porque no quería Renovar el contrato Era tesorero en ese momento Angelici Y renuncia Para no renovar Y ahí yo creo que fue Una apuesta muy muy grande De Amora Meal ¿No es cierto? Que se jugó prácticamente Contra todos Para renovarle el contrato A Román Y si hablaban de los números Si Boca ha incorporado A Caruso Me acuerdo Por 4 millones de dólares Y el contrato de Román Salió 4 millones Incorporó a Erbiti Y le salió 6 millones O sea Al lado de otras Incorporaciones de Boca Realmente Con todo lo que ha dado Y todo lo que tiene para dar Además que lo está Demostrando todavía Porque el partido Contra el cuadro chileno Unido de España También fue consagratorio No porque ya está consagrado Pero volvió a demostrar Que está vigente Con toda su calidad Y aportando Para que Boca gane En instancias definitorias No, seguro Vos lo ves A la cancha de Román Y es un jugador Que realmente Digamos Parece que disfrutase El partido Cuando los partidos Son más bravos Cuando los partidos Son más difíciles Cuando son más trascendentes Ahí demuestra Lo que él habló de Yepes Demuestra su grandeza Demuestra su guapesa Porque no es guapo El que pega Si no es guapo Es el que juega Y el que la pide Y el que toca Y arriesga Y arriesga un pase Difícil es que Muchas veces No llegan a destino Porque obviamente Son pases determinantes Y los pases determinantes También conllevan su riesgo Obviamente Para que lleguen a Y a veces también El compañero No entienden El Román ayer Hizo tres pases Espectaculares Y terminó en la nada Porque el compañero No le siguió la jugada Un pase Uno de ellos A Monche Que solo en el área Si Monche seguía corriendo Se encontraba con la pelota Y el arco Otra que hace una jugada Brillante en el lateral Y también a Clemente Y Clemente lo que menos Se imaginó Es que Que le pudieran meter El pase ahí Más allá Que se entienden De hace tanto tiempo No le saca Presión a todos Yo creo que Todos los hinchas de Boca Realmente han tenido Estos 12 años La alegría De Boca ganador Se explican La alegría De las noches De libertadores de Boca Porque las libertadoras Se juegan de noche Y la alegría De ver a Román Yo creo que eso Por más que pasen Muchos años Nadie Quien te quita lo bailado Quien te quita lo bailado Y bueno Boca Fue el ganador Más emblemático De fútbol mundial Estos últimos años Y gran parte De eso Se lo debe A Juan Román Riquelme A Juan Román Riquelme Que hemos homenajeado En Creces del Pie Nos hemos nutrido Con los comentarios De Bolívar Céspedes Que además Es hincha de Nueva Chicago Igualmente Le hace un homenaje Tanto a River Como ha hecho En columnas anteriores Como en este caso Al gran Román Riquelme Que homenajeamos Ahora Escuchando a Bersuit Perdón Si Hay una cosa importante Que ojalá Y hoy Le va bien Tanto a River Como a Boca En los respectivos Campeonatos Que están jugando Cosa que creo Que es muy importante Para el fútbol Bien Bolívar Siempre Políticamente correcto Obregando Por una vuelta De River A la primera división Del fútbol Argentino Como también Es grande Al igual que Riquelme Que también había deseado Lo mismo a River Que en su respectivo Campeonato Le vaya muy bien Y que así enda Nos despedimos En Creces del Pie La cita queda Dada para el próximo lunes A partir de las 12 Cuando volvamos a hacer Creces desde el Pie Hasta mañana Nos vamos escuchando A Bersuit Toco y me voy En homenaje a Román Chau en un par Dando la vuelta Manija me doy Subiendo el latido De esta vibración Caño, taquito, chilena Y tablón El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar